Si se trata de perseverancia, Carlos Chocornosito Buitrago puede hablar muy bien de ello. El boxeador nicaragüense nuevamente inicia un proceso en busca de una cuarta oportunidad de disputar Corona Mundial de Boxeo. Y esta vez el camino arranca contra el mexicano Noe Medina, a quien enfrentará el 15 de octubre aquí en Nicaragua. Es ante un mexicano que ya es conocido aquí, ya ha peleado con Félix Alvarado. Félix Alvarado, el árbitro detuvo el combate en el quinto asalto. Y es un boxeador de experiencia, es un mexicano de experiencia. Y bueno, vamos buscando para nuevamente estar en los interimados internacionales para luego buscar una eliminatoria de título del mundo. Que los rivales serían, los más próximos es Tatsuya Fukuhara, que es un japonés. Y está un colombiano que es el número uno del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. El tema de la edad sigue siendo un punto a favor del Chocornosito, quien viene de ganar una pelea de exhibición contra los Jercoyado en Managua, tras ser vencido por Sipi Freshman a inicios del año. Mismo rival que derrotó su compatriota, Bayron Gallito Lojas, en julio. A veces yo me pongo a pensar que hay muchas personas que dicen que el Chocorron ya es veterano, va a andar en el boxeo y nunca fue campeón del mundo. La gente dice eso, por lo que yo de mi temprana edad, de 16 años, ya estoy en los interimados internacionales y a los 17 años me coroné campeón del mundo juvenil. Si Dios nos permite y nos dan el chance de este año, posiblemente estemos peleando títulos del mundo a finales del año o a principios del año que viene. El tema de los organismos también representa un punto importante para las expiaciones de Buitrago de regresar a los interimados internacionales. El muchacho pertenece a la Federación Internacional de Boxeo y en el último ranking de agosto, en el peso minimosca, Chocorron es ubicado cuarto, un puesto arriba del otro excampeón nicaragüense Bayron Gallito Lojas, a quien también le tiene respeto. En algún momento se va a dar la oportunidad de enfrentarlo y la verdad puede que... Yo no la estoy deseando ahorita la pelea, si viene es bueno y si no viene, pues me da lo mismo. La verdad es que cada quien busca su rumbo ahorita. Bueno, la verdad que ahorita donde estamos lo más próximo a pelear el título del mundo es en la Federación Internacional de Boxeo, la FIP. Y bueno, si nos ranquean en la AMB, pues bienvenido sea. Carlos Buitrago ostenta el récord de 29 victorias, 2 derrotas y un empate. El Pugil de 24 años buscará mantener vivas sus esperanzas de convertirse en el campeón mundial de boxeo número 13 de nuestro país. Ese el país.